¿Qué onda? ¿Qué tal, queridos atascados? Bienvenidos una vez más a Audetesta. Yo soy DJ Pingüino Mix y aquí comenzamos un nuevo vlog. Pues bueno, queridos atascados, ahorita estamos en el supermercado. Ya empezamos tarde el vlog como de costumbre. Vine con mi tía porque mi tío está enfermo y pues tuve que acompañarla al super para hacer las compras. Y pues ahorita estamos esperando a que agarre su fruta, que agarra normalmente. Y ahorita en un rato más vamos a regresar a la casa, a terminar de hacer unas cosas. El día de ayer por poco termino con la edición de la página, pero me empezó a saltar un copyright. Como había subido en este canal justamente ese video, pues me empezó a saltar copyrights y demasiado, entonces decidí mejor hacerlo por otra vía, ¿no? Conseguir o hacerlo por medio de otra cuenta, ¿no? Ya está hecho, ya ahorita se está subiendo el video, ya nada más hago un par de cosas más y ya lo subo a la página web, ¿no? Al website. Por otro lado, como les decía, vine con mi tía a hacer el super. Y pues a pesar de todo está súper tranquilo, ¿no? Esperemos que así siga. Bueno, en fin, en un rato más les bloquearé ya que estamos ahí en el estudio, en la casa, pues. Y a ver qué onda, porque los berridas que se avientan aquí están chingones, ¿eh? Nos vemos enseguida, chaquetos. Pues bueno, queridos atascados, hace rato ya regresamos de hacer el super y todo. La verdad, estoy súper cansado, súper agotado. Me han dado ganas de quedarme dormido un rato, pero no puedo. Y bueno, también no quiero, porque si no, el rato en la noche va a ser lo mismo. El día de hoy no dormí. Si dormí media hora fue demasiado, de hecho. Me hicieron favor de levantarme antes del tiempo debido. Porque, pues, como sabrán, estuve haciendo lo de la página y, pues, no he podido así como que dormir. Y ni aún así ha quedado, ¿no? Ahorita ya estoy haciendo otra forma, ¿no? Acabo de generar una cuenta nueva en YouTube para justamente la página, ¿no? Que voy a estar subiendo el audio. Porque, como les decía, lo traté de hacer desde esta cuenta, pero me empezaron a saltar las alarmas de copyright y todo eso. Y como no quiero que me vayan a poner strike en esta cuenta o algo así, pues mejor decidí hacerle una cuenta nueva, ¿no? Y, pues, bueno, ¿no? Ahorita lo que vamos a hacer es esperar a que den las 7 e ir con este día en Ubis. Yo creo que en lo que dan las 7 voy a subir con mi tío a actualizarle el editor de video. Tiene el mismo editor de video que tengo yo. De hecho, gracias a él tengo yo ese editor, ¿no? Me hizo favor de comprármelo, ¿no? De comprarme la licencia. Tengo una licencia por vida en el editor, entonces, pues, no hay bronca. Está chido. Y, pues, lo menos que puedo hacer es echarle la mano en ese tipo de cosas, ¿no? Cuando son actualizaciones y ese tipo de cosillas, ¿no? Igual cuando se atraba o algo, porque él compró su licencia. Entonces, este, pues, bueno, ¿no? También vamos a hacer un par de cosillas más, yo creo. Ahorita ya nada más que se termine de hacer esto, quiero empezar a hacer la edición del programa de Atáscate Esta. Como sabrán, este fin de semana grabamos, bueno, el fin de semana que pasó, grabamos. Y no estuvo DJ, no estuvo este Aysen Sobske, ¿no? Entonces, nada más grabamos DJ Anubis y mi carna, estuvimos dentro de las grabaciones. Mi hermano no sale, pero está hable y hable, ¿no? En el micrófono. Entonces, pues, probablemente por ahí lo van a estar escuchando. Y, pues, bueno, ¿no? Tengo que hacer la edición para que no se me haga tan pesado al ratito. Bueno, ahorita ya tiene como el 77%, ya casi acaba de subir, entonces, está chido, ¿no? Y, pues, bueno, ahorita en un rato más vamos a hacer eso y les estaré blogueando algo, ¿sale? Nos vemos enseguida, chaquetos. Y, pues, bueno, queridos atascados, como de costumbre estamos ahorita en la azotea. Vine por unas cosas que hacían falta allá abajo y, como tengo cuarto de servicio, básicamente aquí es donde vengo a guardar lo que es cloro, suavitel, ¿no? Todas las cosas así, ¿no? Aquí vengo y las guardo para no tener tantas cosas allá abajo. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es agarrar unas cosas que tengo que agarrar del cuarto de servicio y bajar. Y, pues, aprovechando que subí a la azotea por eso, decidí, pues, agarrar y grabar un clip aquí, ¿no? Ahorita ya terminamos de comer, de hecho. El video ya casi termina, ya se está empezando a procesar. Una vez que se haya terminado de procesar, lo subiremos al website, ¿no? A donde lo tenemos que subir. Y, pues, nada más, ¿no? Terminando de eso, de que se suba y todo eso, empezaremos con la exportación de los videos de la cámara, ¿no? Hacia la computadora. Y aprovecharemos para hacer la edición del primer video de Atascatezta, que vendría a ser Cine y Arte, para que ustedes mañana tengan temprano su video, ¿no? Aparte del blog, ¿no? El blog, este... El blog lo llego a editar ya en la noche. O sea, en lo que yo voy con DJ Anubis, se queda editando, bueno, se queda renderizando el video de Atascatezta, ¿no? Para que cuando yo regrese se hace más fácil. Y pueda dormirme temprano hoy, porque el día de mañana tengo cita con el dentista. Entonces, bueno, ustedes están viendo esto el día jueves. Así es que hoy tengo cita con el dentista, ¿no? Genial. Vamos a ver qué pasa con lo de mi muela y a ver qué show, ¿no? Nada más. Pues es todo lo que habría que decir, ¿no? El día de mañana, mañana viernes para ustedes, es decir, están viendo ahorita esto. Es cumpleaños de mi papá. Así es que por ahí tendremos algo especial, ¿no? Para el video del viernes. Entonces, a ver qué procede, ¿no? Vamos a relajarnos un ratito aquí. A disfrutar un poco de la vista. Que, por cierto, está muy nublado. Ahora sí está muy nublado. Bueno, está contaminado, no nublado. Está muy contaminado. Pero pues aún así vamos a disfrutar un ratito de la vista. A relajarnos tantito. Y, pues bueno, ya después nos vamos allá al estudio. Empiezo a hacer lo de las exportaciones. Y esperamos a quedar en las 7 para irnos con DJ Anubis un rato. Para regresar, editar esto y dale, ¿no? Yo creo que cuando esté allá con DJ Anubis les grabaré algo, ¿no? Voy a procurar terminar el blog allá, ¿no? Espero que se pueda, ¿vale? Pues bueno, no me lío más. Ahorita regresamos, chaquetos. Pues bueno, queridos atascados, ya estamos de regreso. Fuimos a casa de DJ Anubis. Pero me tuve que regresar antes. Porque, este... Estaba de estar muy cansado ya. Ya me estaba soportando. De hecho, este... Yo creo que... Nada, estoy grabando este clip para poder terminar el blog, ¿no? Básicamente. Ahorita estamos terminando de hacer... Yo se terminó de hacer la edición de Atascate esta. De Cine y Arte. De hecho. Ahorita voy a cerrar el programa. Para volverlo a abrir. Y poder editar justo este video que estoy grabando, ¿no? El día de mañana vamos a tener cita con el dentista. Entonces, vamos a ir temprano. Entonces, quiero dormirme a ver si que tempranito. Por lo menos a las 10. Para levantarme a las 10 de la mañana, ¿no? Poder dormir algo, ¿no? A gusto, diría. Mañana vamos a tener la cita con el dentista. Vamos a regresar. Y vamos a tener... Una pequeña comida. Va a venir mi hermano. Vamos a comer... Varias cosillas, ¿no? Puré de papa, milanesas y rajas que va a hacer. Y, este... Pues, nada, ¿no? Mañana vamos a comer aquí todos. Por otro lado, con respecto a lo de la página en sitio web. Subí el video de... A YouTube. Y me brincaron de repente los... Los copyrights. Entonces, este... Ahorita voy a ver cómo... Cómo va eso. Si es que... Ya dejó de estar. Si no, pues a ver qué onda, ¿no? A ver qué... Qué pasa, ¿no? Bueno. Yo creo que aquí vamos a dejar todo. Y, pues... Nada. Yo soy DJ Pingüino Mix. Y nos vemos en la que sigue, señores. Hasta la próxima, chaquetos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!